El Rey del Universo y Señor de la Creación se viene a ser presente en medio de nosotros. El Santo Sacramento, Jesús Eucaristía, rodeado de sus ángeles, ya está presente aquí. Nos ponemos de rodillas y el corazón alzamos, nos llenamos de alegría y venimos a adorar. A Cristo, 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 gracias por estar aquí. ¡Qué alegría, el poder estar contigo! Cristo, Cristo, gracias por estar aquí. ¡Qué alegría, el poder estar contigo! Cristo, Cristo, gracias por estar aquí. ¡Qué alegría, el poder estar contigo! Yo quisiera invitarlos en esta tarde. Ya estamos en vísperas de entrar en estos días tan bellos y santos. De veras es tan hermoso y tan bello poder meditar en la pasión. Este mundo ahorita está tan tremendo, este mundo ahorita está tan alejado de Dios. De veras qué acertado es ese encuentro que Jesús tuvo con aquella mujercita nueve, diez, once, doce, trece años. Hay veces pensamos que el creer en Dios, todo tiene que ser éxito, todo tiene que ser triunfo, todo tiene que ser como para la gloria. Y nos olvidamos que lo más esencial, lo más bello, lo más hermoso de Jesús, la base de todo hombre y mujer de fe, debe ser la pasión. Esa es la pasión. Dios llama, y nos llama a Él, pero nos llama a lo más grande, aspirar a lo más bello, aspirar a lo más hermoso, y eso es la pasión. Pero ahorita en este mundo queremos comodidad, queremos sobresalir, queremos éxito, queremos mejores puestos, queremos las mejores familias, queremos los mejores hijos, queremos todo, todo, todo que sea mejor. Y nos olvidamos realmente de lo grande y lo bello que es la pasión. Miren lo que Jesús le dice, me puedo equivocar, porque no sé todavía mucho. Pero le dice Jesús a Luisa, mucha gente piensa que mi pasión solamente fue en este tiempo, en estos días, la muerte, la pasión y la resurrección. No, dice, mi pasión empezó desde el primer instante de mi encarnación. A partir de ese momento cuando yo me encarné en mi madre, a partir de ese momento empezó mi pasión. Allí empezaron los momentos, allí empezaron los dolores, allí empezaron los pecados, allí empezó todo el efecto que tiene de la redención de Jesús. Por eso, muy hermoso Jesús, cuando invita a Luisa, claro que la invita a las cosas bellas de su reino, pero la invita sobre todo a la pasión. Vayámonos al encuentro cuando ella estaba en aquel lugar y de repente oye cadenas, de repente oye mucho ruido y cuando sale a su balcón y ve, nunca ve mariachis, nunca ve fiesta, nunca ve alegría, nunca ve alcohol, ¿no? Luisa, picareta, ve, aquellos a cadenas, crucifícalo, esto, lo otro. Y aquella mujercita, aquella alma se impresiona, se queda nonadada, de todo aquellas cadenas, dice que por ahí que hasta son las cadenas que se oían todo lo que iba sonando, todo lo que iba cargando. ¿Quién será aquel hombre? ¿Qué será? ¿Qué estará pasando? Y describe a aquellos soldados, la gente que iba vestida como aquellos tiempos de Jesús. Creo que se regresa, pero vuelve a salir, y en eso voltea a ver a Jesús. Jesús la mira y dice que a partir de ese momento su mirada se le queda clavada en su alma, se le queda clavada en su corazón. Ayúdame, 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 tengo sed de las almas. Y a partir de ese momento, Luisa quedó enamorada y transformada. Miren lo bello, miren lo hermoso. Imagínense ahora en este mundo que Dios me llame a la cruz, estaremos locos. Ahora los cristianos no queremos sufrir, ahora los cristianos no queremos los clavos, no queremos las espinas, no queremos nada, no. Queremos éxito, queremos sobresalir, queremos estar en el feis, queremos el éxito, queremos el dinero, queremos el porvenir. Si tenemos una enfermedad nos asusta, no, no, no. Y vemos cómo Jesús pone la mirada en aquella mujer, en aquella alma, y ustedes pueden ver y pueden descubrir. ¿Qué les puedo decir a ustedes si ustedes ya saben todo? Todo, sus libros, la pasión, los libros de Luisa, todos. A partir de ese momento esta alma no fue la misma. Ya Dios le iba a ir diciendo cuál iba a ser su camino. El más fácil, no. El de éxito, tampoco. El de triunfos, tampoco. El de estar arriba, el de estar en los medios, el de estar en Hollywood, el de ser todo perfecto, tampoco. Por eso muy hermosamente le dice, bueno, ¿qué me vas a dar? Le dice Jesús, por cada punto y coma que tú hagas y medites y reces de mi pasión, te regalaré un alma. Te regalaré un alma. Y así la va llevando Jesús a esta alma. Así la va llevando nueve, diez, once, doce, trece años. Imagínense a nosotros. Imagínense estos días tan bellos, estos días santos, ¿eh? La gente en fiesta, en pachanga, la iglesia, los sacerdotes, los laicos. ¿Cómo andaremos? Bueno, no digo que todos porque habrá almas muy hermosas. Pero no más para que vean el mundo y para que vean la importancia de Dios. ¿Qué le dice? Si las almas supieran lo que es meditar, rumiar, saborear mi pasión, ni saben de las maravillas, ni saben de las gracias que yo derramaré toda la humanidad. Es más, soy capaz de frenar los problemas, las dificultades, los flagelos que vienen a la humanidad. Porque cada vez que un alma entra en mi pasión, es como si yo estuviera viviendo esos momentos. Es más, cuando un alma medita, cuando un alma ora, cuando un alma contempla, cuando un alma hasta por un detallito lo trae en su mente, en su alma, y lo trae, y lo hace, y lo hace, y lo hace vida, es, me recuerda cuando yo andaba en el mundo y estaba viviendo esos momentitos. Y dice, los treinta y cuatro años de mi vida. Yo un día dije, ¿por qué treinta y cuatro? Entonces, se me hace que Luisa por ahí se equivocó. Son treinta y tres, pero nunca pude ver que dice Jesús que desde el primer instante de su concepción empezó su pasión. O sea, que nueve meses, mal dos treinta y tres. Todo lo que da. Miren lo hermoso de veras. Miren lo bello. Por eso Luisa es un alma muy hermosa, un alma muy bella. Y a partir de allí, ella se resiste, se resiste, se resiste, porque pues no está el cuerpo, el alma, la persona, el caminar a Jesús no es fácil. Y más cuando Jesús nos pide ir por la pasión. Y no, generalmente las almas, generalmente los cristianos de este tiempo queremos pasar directamente a la resurrección sin haber pasado por todo este proceso. Queremos lo más fácil, queremos lo más cómodo, queremos lo más práctico, queremos lo más sencillo, queremos lo más hermoso, queremos lo más fácil. Salir en la foto, salir en el Face, estar cerca del obispo, estar cerca del poder, estar cerca de estas cosas. No, pero nos olvidamos quién es el centro. ¿Quién es el centro? Por eso lo hermoso y lo bello de la pasión. Y Jesús va llevando a Luisa. Y no nomás a escribir la pasión, no nomás a meterse, porque llega un momento que le dice, a ver, yo quiero que me ames, y quiero amarte, le dice a Luisa, quiero amarte, quiero adorarte, quiero que seasme, le dice, ok. Entonces ven y ponte en la cruz. Y claro que Luisa acepta, y me puedo equivocar, pero viene nuestra madre, viene en algunos ángeles, y la crucifican en la cruz, los clavos, todo lo que ha. ¿Cómo la lleva Dios en ese caminar? Luisa, a pesar de meditar su pasión, pero también la vivió. Y luego estar postrada. ¿Qué pasará con los cristianos de este tiempo? ¿Queremos solamente subir a Jerusalén con las palmas, y luego pasar directamente a la resurrección? O hay unos que queremos mejor subir directamente al cielo. Pero lo grande, lo bello, lo hermoso, está en la pasión, muchachos. Está en la pasión. Por eso Jesús le dice a Luisa, si todas las almas comprendieran la grandeza. Ha habido muchos santos, ha habido muchas almas, que han meditado mi pasión, y es de mi agrado, y es de mi alabanza, y me adoran. Pero es necesario que se sumerjan en la pasión. Es necesario que al momento de estar, sepan lo que los clavos puede hacer, sepan lo que las espinas puede hacer, sepan lo que la flagelación puede hacer, sepan lo que mi costado puede hacer, sepan lo que mi sangre derramada puede hacer, sepan lo que cada uno debe, cada detalle, allí está la grandeza. Miren lo hermoso, de veras, muchachos. Miren lo hermoso, de veras. Por eso esta tarde, por ahí me platicaron que les hablaron hoy de la pasión, y está acertado en todos estos días tan bellos. Luisa también fue una mujer que escribió, que lo hizo, que lo vivió, pero también en su cuerpo, en su historia, en su vida. Por eso Jesús le va llevando y le va diciendo, mis clavos di son por mí, las llagas son por mí, las espinas son por mí, la corona es por mí. Y así vas viendo y vas descubriendo toda la riqueza, y es donde Luisa agarra toda la fuerza. Qué hermoso, cuando tiene aquel libro de las cartas, cuántas almas, cuántas superiores, cuántos hombres, cuántas mujeres le escribían en crisis, en conflictos, en pruebas, en enfermedades, en sus hijos, en su matrimonio, y esta mujer en sus cartas les escribe consolando siempre, siempre desde el aspecto de la pasión, aquellas almas. Miren lo bello y lo hermoso. Miren lo grande, muchachos. De veras, es justo y necesario que meditar en la pasión sea nuestra almohada. Sea ahora sí como decir, vea, nuestra segunda Biblia. Y es más, no nuestra segunda, sino lo más fuerte de la Sagrada Escritura, la pasión, la pasión. Por eso les digo, si lo vemos desde el punto de vista del mundo, ¿cómo estamos lejos, muchachos? Sin criticar, sin criticar. Veamos las quinceañeras, y yo en mi capilla tan acabo de tener una boda, una quinceañera, y una presentación, y tantas cosas. A veces el templo, ¿cómo se convierte? A veces uno también, vea, ¿cuántas cosas? A veces uno piensa si eso puede hacer doler más esa pasión de Jesús. Le dice Jesús a Luisa, lo que más me duele son mis consagrados, son mis laicos, mis hijos, porque todo lo que hacen, toda su manera de vivir, es como si mi sacrificio de mi pasión no hubiera valido de nada. Y eso es la ofensa más tremenda y más dolorosa, es más dolorosa que mi pasión. Fíjense lo hermoso y lo bello, fíjense lo grande y lo hermoso. Por eso, qué hermoso esta noche aquí frente a Él. Deberas acercarnos ¿Cómo te sientes, Jesús? ¿Cómo estás hoy? Vámonos, ¿cómo te sientes por todo el mundo hoy? ¿Cómo te sientes por lo de México? ¿Cómo te sientes por todo lo de los migrantes? ¿Cómo te sientes por lo de los jóvenes? ¿Cómo te sientes por las mujeres que han matado, estas jovencitas que han matado nuestra ciudad? ¿Por qué no? Con todo respeto, ¿cómo te sientes de nuestra iglesia? ¿Cómo te sientes de mi comunidad? ¿Cómo te sientes de mi testimonio? Es más, ¿cómo te sientes de mi bautismo? ¿Cómo te sientes de mi llamado? Porque aunque no queramos, a veces yo como sacerdote también fallo y muy feo. Pero también a veces veo en mi grupo de mi voluntad en la capilla que a veces no las veo y cuando le veo le digo, oye, no te he visto, no te he visto aquí en la comunidad, no te he visto confesar, no te he visto, ay, padre, es que voy a otra iglesia o andaba de vacaciones y todo, le digo, hay que entrarle, no te me alejes, no te vayas. ¿Cuánta gente se ha alejado, muchachos? Y no porque estemos en la divina voluntad o no porque andemos, vea, no, 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 sino que es nuestro compromiso, muchachos, es nuestro estilo de vida. ¿Somos cristianos? Claro. ¿Estamos llamados a configurarnos con Cristo? Claro. ¿Estamos llamados a ser Jesús? Claro. ¿Estamos llamados, pues entonces, a vivir toda la vida de Jesús? Claro. ¿Y estamos llamados a vivir su pasión? Claro. Está en nuestro ser, ahí está en el bautismo, ahí está en la confirmación, ahí está en aquellos sacramentos donde nos marca y nos configura en Cristo, sacerdotes, profetas y reyes. Miren de veras, muchachos, pedimos y pedimos y pedimos y predicamos y hablamos, pero algún día le hemos preguntado ¿qué piensa de mí? ¿Qué piensa de mi vida? ¿De mi familia? ¿De mi matrimonio? ¿De mis hijos? ¿De mi sacerdocio? ¿De mis hermanos? ¿De mi sociedad? Algún día nos acercamos a él y le preguntamos ¿qué le hace llorar? ¿Qué le aflige? ¿Qué le inquieta? ¿Qué lo está crucificando ahora en este tiempo? A mí se me hizo muy bello cuando conocí también la vida de Santa Teresita del niño Jesús. Es tan hermosa porque ella volteaba a ver el crucifijo y decía, en la mañana se levantaba, lo quitaba, lo acostaba en su cama y lo tapaba y le decía, ahora te toca descansar a ti, ahora yo voy a vivir la cruz. Y ahí va Santa Teresita del niño Jesús. fíjense cómo dice Jesús, muchas almas han meditado mi pasión, muchas almas han entrado en ese caminar y déjenme decirle que es el camino perfecto, es el camino ideal, es más, los hace convertirse en mí y yo en ustedes. Es decir, plenamente en mi voluntad. Miren lo hermoso, miren lo bello, cuántas cosas tenemos que aprender. Pero, para eso tenemos que entrarle al huerto de los olivos, pero, ¿quién quiere entrarle, muchachos? Hoy está haciendo mucho frío, para estar hincado está tremendo, el mundo, el mundo. Miraba un escrito ahí del Papa Benedicto, decía, ¿verdad? El hombre quiere una iglesia moderna, el hombre quiere una salvación moderna, el hombre anda en busca de un Dios moderno, de un Jesús moderno, pero no. Es necesario volver a nuestra tradición, es necesario volver a las Escrituras, es necesario volver al misterio de Cristo muerto y resucitado en su pasión. Así es, así es. Por eso que esta tarde hay que entrarle en el huerto de los olivos, hay que alejarnos, hay que estar en silencio, hay que ver que sale de mi alma y de mi corazón. Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya en el huerto de los olivos, donde hubo sudor, sangre, donde hubo ese momento tan fuerte con Él, siendo Dios, siendo hombre, en ese combate en ese momento fundamental. Se vienen todas las almas de todos los tiempos, pasados, presentes y futuros, todos los pecados, pasados, presentes y futuros. ¿Valdrá la pena el sacrificio? ¿No valdrá la pena? ¿Cuántas cosas dentro de Él, aunque es Dios, hombre, pero qué hermosa frase sale? Padre, que no se haga mi voluntad sino tu voluntad. Es allí donde la pasión, es allí donde la prueba, es allí donde el sufrimiento, es allí donde está lo más tremendo de la pasión, donde está, por eso es tan hermoso, que le dice a Luisa, yo empecé desde el primer momento de mi concepción, yo empecé mi pasión. a eso venía a redimirnos, a eso venía a levantarnos del pecado, a eso venía, por eso nuestra madre es hermosa, por eso nadie como ella que comparte, que comparte ese sufrimiento, ese dolor, esas espinas, esa espada, esa flagelación, ese dolor tan tremendo como Jesús. Miren lo bello, muchachos, de veras, ¿por qué no acercarnos a Jesús y pedirle que su corona te la ponga a ti o a mí? ¿Por qué no acercarnos a Jesús y con nuestros labios limpiarle su sangre? ¿Por qué no acercarnos a Jesús y pedirle que en vez de que la flagelación sea de para Él, sea la mía? ¿Por qué no ponerle nuestra espalda? ¿Por qué no ponerle mi alma por qué a la hora de poner sus clavos, a la hora de que lo estiran, a la hora de perforar, ¿por qué no ponerle mis manos? ¿Por qué a la hora de la lanza, por qué a la hora de las escupidas, por qué a la hora de las burlas no decirle yo quiero ponerme, yo quiero estar? ¿Por qué a la hora de los pies, por qué a la hora de quebrar, por qué a la hora de... ¿por qué no ponernos nosotros? ¿Acaso le tenemos miedo a ese momento? Si es cuando Jesús más nos demostró su amor. Ahí es cuando más demostró todo lo del profeta Isaías. Ahí es donde demostró todo lo de los profetas como cordero directamente al matadero. Miren lo bello muchachos. Y a eso estamos llamados todos, ¿eh? A eso estamos llamados todos. Pero fíjense lo hermoso como a mí me encanta, me encanta, me encanta como cada vez que Luisa va a una de sus estaciones o de sus horas, se me hace tan hermosa la oración que ella siempre empieza. gracias te doy oh Jesús y lo hermoso solamente las almas que se avientan a la cruz solamente las almas que se avientan a la pasión pueden darle gracias en esos momentos muchachos. Por eso nuestra madre es hermosa porque ella estuvo al pie en todo momento pero sobre todo en la cruz. cuando los clavos de Jesús estaban atrasando sus manos también las de ella ella vivía en la divina voluntad ella comparte todo con Jesús le dice Luisa gracias te doy oh Jesús por llamarme a la unión contigo es hermoso gracias Jesús te doy por llamarme a la unión contigo por medio de la oración en lo bello de esta mujer y tomando tus pensamientos imagínense aquí imagínense aquí de tener de veras es que cada momento cada punto cada coma es para rumiar un buen rato imaginémonos vámonos ahorita meternos a la mente de Jesús vámonos a los pensamientos de Jesús se imaginan lo que uno pudiera ver a través de los pensamientos de Jesús es más yo creo que yo no porque me daría un infarto es más yo creo que me destruiría y al momento me desaría al ver al entrar a un pensamiento de Jesús pero miren lo que Jesús hace cuando un alma se avienta será hermoso entrar al pensamiento de Dios y ver lo que opina de mí sería hermoso lo que opina del mundo de la iglesia lo que opina de mi familia lo que opina de mi comunidad lo que opina de mis fieles pero sobre todo lo que opina de mi sacerdocio o de mi alma o de mi sí miren de veras y entrando y tomando es tan hermoso ahí y tomando tus pensamientos y dice tu lengua tu corazón hijo ahí cuando tu lengua y tú digo ay Dios mío que le pasa a esta mujer quiere entrar a la lengua de Jesús el vinagre cuando le dice así como cuando me dieron a beber aquel vinagre aquella amargura tú ven porque cuando tú entras con mi pasión cuando tú la meditas cuando tú la vives cuando tú te pones en mi lugar en vez de ese vinagre viene la dulzura cuando me vinieron y me clavaron los clavos cuando me perforaron mis dedos mis manos cuando me sacaron mis huesos cuando me bloquearon cuando me hicieron todo ese dolor cuando el alma se acerca y medita mi pasión y la rumea y la vive y la trae en su mente en su alma y en su corazón en vez de esos clavos viene y me da amor fortaleza y me sal en lo bello por eso dice Jesús aquellas almas que meditan que viven que reflexionan mi pasión reparan todo lo que yo viví en la pasión miren lo hermoso miren lo bello y fundiéndome toda en tu voluntad no de veras si es que esta alma a la mejor pues es una alma loca pero por Jesús totalmente Dios la escoge para que ella lo siga pero en su pasión donde estás amor mío no te siento no te veo que pasa donde está y empieza la crisis y empieza la angustia y empieza y de repente Jesús sale dentro de su corazón aquí estoy aquí estoy miren lo hermoso miren lo grande y lo bello cuando dos almas o cuando realmente es la voluntad de Dios la que reina en nuestra voluntad y fundiéndome toda en tu voluntad y en tu amor voluntad y amor extiendo mis brazos para abrazarte y apoyando mi cabeza y aquí es donde me encanta aquí es donde me encanta a mí siempre y apoyando mi cabeza sobre tu corazón empiezo miren lo que esta mujer le pide a Jesús cada vez que va a meditar un momento de su pasión por eso de veras yo los invito esta tarde entrar en ese aspecto me puedo equivocar me puedo equivocar porque no recuerdo así muchas cosas pero Luisa se deja crucificar viene nuestra madre a lo mejor les digo me puedo equivocar no se si es San Miguel o es alguno santo que vienen y la crucifican pero Jesús le pregunta ¿quieres experimentar y vivir mi pasión? claro Señor toda tuya y empieza y ese momento tan bello a partir de allí hasta el final por eso de veras también nosotros estamos llamados primero desde que Dios nos trajo a la vida porque Dios siempre pensó en nosotros y Dios nos trajo a la vida para que fuéramos como Él sean santos como nuestro Padre Celestial es santo nos trajo a la vida nos dio sus sacramentos nos dio la condición de hijos de Dios puso nosotros la semilla de poder crecer de poder aumentar de poder desarrollándonos en otros Cristo en su pasión no podemos brincarnos muchachos no si nuestra madre que era limpia inmaculada no se lo brincó imagínense tú y yo nunca jamás 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 si ella limpia inmaculada pura no se lo brincó por eso que razona aquello de Simeón ya tiene una espada te atravesará la alma fíjense lo hermoso entonces en todo nuestro ser en todo nuestro caminar en toda nuestra fe y nuestra meta es llegar a ser a vivir en la voluntad de Dios en su pasión no hay otro y lo hermoso salvar almas muchas veces como me llamó la atención cuando Jesús le dice tengo sed de las almas ayúdame ayúdame a salvar almas eso es algo que marca y que es muy grande por eso aquí está miren aquí está nuestro Dios aquí Él es el Señor el único el único que todo lo puede cambiar lo puede transformar y si se fijó en ti a pesar de tus errores y a pesar de tus fallas y a pesar de tu poder así como lo vimos el domingo pasado en aquella mujer adultera así se fijó en ti en ti en ti en ti en ti y en mí todo lo conoce todo lo sabe y sabe cómo vamos a terminar por eso debemos amarlo más y luego Luisa tan hermosa que le dice Señor y si yo logro hacerla o aquellas personas de vila meditala hacerla ¿qué nos darás? y se me hace que Luisa tiene más mexicana que italiana y le dice Jesús muy hermoso te voy a dar un alma por cada es nomás lo hermoso tú puedes salvar tu alma tú puedes salvar a tu esposo a tu esposa a tus hijos a los malos a tu vecino a uno que hermoso de veras cada vez que meditamos la pasión muchas almas se salvan porque es Jesús el que vive y experimenta esas 24 horas que Él pasó sus últimas 24 horas que Él pasó en la tierra dice me deleito es como bálsamo que me dan las almas cuando meditan cuando oran cuando reflexionan cuando están y viven ese momento tan bello por eso de veras dediquemosle aquí este momentito tan especial y que la pasión realmente sea nuestra oración predilecta o una parte de la pasión la cruz el huerto de los olivos las espinas los clavos la flagelación el costado la sangre su muerte todo que de veras cualquier cosita que uno traiga siempre dice Jesús si un detallito un puntito de mi pasión lo traen y lo traen y lo traen y lo hacen en suyo uy maravillas harán ustedes y es más hasta en el mundo podrán librarlo de muchas cosas miren miren lo bello miren lo hermoso te veras aquí este Dios es grandioso al igual que Luisa te invita a ti y a mí ay no pero no 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 él sabe bien tus errores tus fallas tus limitaciones vamos a caminar por ese ambiente por eso te veras ya estando en víspera ya estando en este ambiente de pasión de contemplar de amar imagínense cargarlo en los brazos imagínense tener a Jesús allí con sus llagas con su costado todo lleno de sangre en su cabeza en su pelo imagínense sus ojos reventados imagínense su nariz deslocada sangrando imagínense sus labios reventados imagínense los dientes imagínense lo ladeado imagínense lo deshidratado o imagínense allí de haber ramado toda su sangre imagínense sus huesos sus costillas imagínense sus pies imagínense todo lo que hay todo lo que imagínense ustedes como aquel momento de la piedad ustedes son la virgen y tienen a Jesús en sus manos imagínense imagínense ese momento tan hermoso de la virgen con Jesús allí así imagínense si tú puedes llegar con tus labios y besarle sus llagas tú puedes acercarte a él y con sus labios besarle la sangre cubrirlo abrazarlo besarlo apoyarlo tenerlo y decirle estas espinas fueron por mí esta corona fue por mí estas escupidajos fueron por mí estas llagas fueron por mí y por mi hija y por mi esposo y por Ciudad Juárez y por México y por Estados Unidos y por la iglesia y por todas las generaciones y por todas las almas pasadas presentes y futuras y por mi hijo que está sufriendo y por mi hija que tiene esta enfermedad y por mi enfermedad que estoy pasando y por mi tentación que estoy pasando y por esta situación que estoy viviendo y por mi matrimonio y por mis hijas que no creen en Dios y por aquellos que nunca se paran y por aquellos que hacen el mal y por aquellos que buscan al demonio y por aquellos que hacen las brujas y por aquellos que hacen la maldad imagínense lo hermoso y lo bello vivir ese momento tan especial en vez de esa cruz de madera seas tú en vez de que nuestra madre lo cargue seas tú es bello muchachos es hermoso y crean que da miedo que a veces ellos te digo ay no no señor mejor no 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 porque luego me vas a llevar más para allí no 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 tengo y me regreso y a lo mejor doy un paso y doy 50 para atrás no es fácil es fácil siendo sacerdote no es fácil y tengo miedo y tengo muchos pecados y tengo muchas batallas y tengo muchas limitaciones y también tengo muchas preocupaciones y también no y tampoco yo voy a ser mi víctima no pero necesitamos de Dios muchachos necesitamos de Dios yo estoy convencido que es preferible morir en el combate y no dar la vuelta e irme a pesar de mis pecados a pesar de mis errores a pesar de las almas no hay que voltear para atrás no hay que y si volteamos hay que voltear siempre a este momento tan bello de la pasión de Jesús de la pasión de la pasión ahí está lo más grande lo bello lo importante de nosotros vamos a pedirle al coro que nos haga un cantito que nos haga una alabanza que nos deje también compartir que nos deje saborear que nos deje ver a este Dios y pidámosle Jesús le dice a Luisa cuando te acerques a mis llagas di estos clavos hicieron estas llagas por mí esta corona de espinas hizo derramar en la cabeza Jesús por mí todo eso dice va siendo como un bálsamo para mí vamos a ofrecerle nuestra alma vamos a ofrecerle este momentito de adoración este momentito de contemplación esperando que el canto que el coro nos haga una alabanza para ir entrando en este ambiente en este momentito tan bello de intimidad Jesús conmigo y yo con Jesús mi alma y su alma yo la nada y el el todo por eso es tan hermoso aquello Dios es todo yo soy nada que hermoso que hermoso vamos pues un momentito de silencio amar adorar a través de esta alabanza de esta alabanza Amén. Te amo en la potencia y amor inmenso del Padre. Con el amor interminable del Espíritu Santo. Te amo, Jesús, mi Dios, verbo amado. Desde siempre generado. Te amo con el amor con el cual te aman todos los ángeles y santos. Te amo con el amor con el que te aman. O deberían amarte todas las criaturas presentes, pasadas y futuras. Te amo, Jesús, mi Dios, verbo amado. En la Virgen encarnado, te amo. Humilde Dios, verbo amado. Todo el cielo anonadado. Te amo, Jesús, mi Dios, verbo amado. Todas las cosas creadas y con aquel amor con el que las creaste. Te amo, te amo, humilde en ti, oh Cordero. Eternamente inmolado, eternamente inmolado. Te amo, te amo. Fundido en ti y viviendo, viviendo en tu corazón de cielo. Gracias Jesús Gracias por estos momentos tan especial por estos momentos de intimidad hoy el mundo busca un Dios que no haya cruz que no haya pasión un Dios que todo sea bonito, que sea de sanar que sea de pura veces de puras cosas bellas el hombre quiere quitar el centro de todo lo más bello tu pasión y eso a veces también yo como persona lo puedo tener por eso hoy quiero de veras Jesús, dame la oportunidad de sumergirme en este momento tan bello, de acompañarte en la pasión, de ser contigo en la pasión, de poder contemplar de ser testigo de estos momentos tan bellos y tan especial pon tu mirada como lo hiciste en Luis haz que tu mirada vaya a lo más profundo de mi alma y de mi corazón quiero ser como aquella mujer aquella samaritana de veras que tu mirada sea como aquella agua que viene y sacia todo lo que hay en mí este mundo moderno que le tiene miedo al dolor al sufrimiento a la cruz a los clavos a las espinas este mundo moderno este hombre moderno que ahora busca un Dios de acuerdo a su voluntad no a la voluntad oye estamos yéndonos por otras cosas por otros caminos por eso es importante acercarme y meditar ya en vísperas de esta celebración madre base fundamental para todos nosotros déjame de veras sumergirme Jesús en tu divina voluntad en tus pensamientos en tu mirada en tus oídos que escuchas de la humanidad en este tiempo déjame meterme a tus pensamientos que opinas de la humanidad que opinas de mí en estos tiempos déjame sumergirme en tus llagas vea que sientes en estos momentos que es lo que más te clava que es lo que más te hace derramar sangre en estos momentos al momento de entrar a tu costado que es lo que más abre tu corazón que es lo que más te hiere que es lo que más te ofende que es lo que hace más en ofensa a tu pasión déjame de veras Jesús acercarme a tus pies y poder entrar en tus llagas y saber que es lo que más te afecta en toda esa dignidad de Dios déjame acercarme Jesús y beber y contemplar y amar y sumergirme pero en ese momento de pasión en ese momento de cruz en ese momento de espinas en ese momento de clavos en ese momento tan grande y tan bello compárteme en mi alma déjame acercarme Dios es todo yo soy nada déjame acercarme a ti y poder beber de esa agua poder beber de esa pasión poder realmente configurar mente he dicho sí quiero seguirlo Jesús que hermoso de veras que puedo hacer por mi alma y por mi familia pero también por las almas pasadas presentes y futuras pero sobre todo estar en ti gracias de veras por estos momentos tan especiales de veras tú así se lo dices a Luisa quien medite quien se quede tenga quien estudie quien coma quien duerma quien viva quien ore en mi pasión encontrará todas las cosas bellas y lo que le promete si alguien se pondrá a meditarlas y es pecador se convertirá si es imperfecto se volverá perfecto si es santo se hará aún más santo si si está tentado triunfará si sufre podrá encontrar en estas horas la fuerza la medicina el consuelo y si su alma es débil y pobre hallará el alimento espiritual y un espejo en el que mirándose continuamente se embellecerá y se hará semejante a Jesús nuestro modelo miren lo bello miren lo hermoso por eso de veras dejémonos acariciar por este Dios y no le tengamos miedo muchachos aunque el mundo diga aunque el mundo quiera otras cosas acerquémonos a la cruz acerquémonos a sus llagas miren si Luisa pudo si una niña de 13 años 11 años pudo no podrás tú podrán decir bueno pero es que Luisa fue elegida fue predilecta si muchachos pero tú también eres elegido o acaso no es el mismo Dios el de Luisa que el nuestro acaso no es el mismo Jesús el de Luisa el que está aquí frente a nosotros acaso no es el mismo el que la alimentó con su cuerpo y con su sangre acaso no se enfermó acaso no dormía en una cama como tú lo haces y yo lo hago acaso también no pasó por pruebas y dificultades como tú y yo lo hemos tenido acaso es diferente no muchachos no 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 ellas son estrellas ellas son caminos ellos son modelos pero Dios pero Dios es el mismo ayer hoy y siempre o como lo dice pasado presente y futuro de veras si Luisa pudo pidámosle que nos ayude y pidámosle de veras que podamos acercarnos si aquellos que creemos en Luisa si nos hemos enamorado de Luisa si hemos dicho que sí demostrémoslo a Jesús yo estoy seguro que de veras Luisa se alegrará porque le dice tú no vas a ver aquí los frutos por eso les digo que Luisa tiene más cosas mexicanas que italianas le dice no 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 le dice Jesús no hija tú no vas a verlo aquí tú vas a verlo acá arriba los frutos los frutos muchachos y nosotros estamos llamados a ser hijos de la divina voluntad estamos llamados a vivir en Jesús y Jesús en nosotros estamos llamados al fía estamos llamados a invocar a esa reina que venga a nosotros como abogada como reina que siempre nos acompañe por eso es tan hermoso porque Jesús le dice a Luisa te voy a dar a mi madre para que ella te enseñe y quien mejor como maestra más que ella de veras en ese ambiente en este momento tan bello y tan especial y que toda nuestra vida sea pasión y que toda la vida por eso en cada eucaristía celebramos la pasión y toda la liturgia y toda la iglesia y todo está compuesto en la pasión muchachos es Jesús el que actúa el que vive toda la liturgia es propiamente la pasión de Jesús todo, todo todo el altar los sacramentos la liturgia la eucaristía la sagrada escritura la lectura los salmos todo lo que hay todo es precisamente vivir en esta pasión por eso de veras en este ambiente de esta alabanza de este cantito acerquémonos a él acerquémonos como Luisa de 11 años 9 años increíble que esta mujer increíble que esta niña 9 horas al día tenga para meditar increíble increíble que esta niña a pesar de su yo no sé mucho si a lo mejor me puedo equivocar pero a pesar de su ignorancia a pesar de su poquita educación 9 horas en el día para meditar a Jesús para meditar en su palabra para meditar en él por eso saca libros hermosos por eso de veras no necesitamos ser doctores no necesitamos ser sabios no necesitamos ser inteligentes si a él le gustan miren el domingo pasado la mujer adúltera por eso esta mujer este María ya no lo deja porque ninguno ningún hombre la había tratado como él este la amó este la levantó le cambió de vida le perdonó sus pecados le dio nueva vida le habló del alma del corazón la cambió este hombre la transformó de 100 hasta 360 grados por eso ella dijo de aquí de este ya no me voy y se quedó y se quedó y ahora es grande Dios así es Dios siempre se fija en el polvo siempre se fija en la arena como cuando le dice Juan Diego San Juan Diego a nuestra madre yo soy escalerilla soy hoja seca soy basura yo soy nada yo soy poca cosa no 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 agarra a alguien grande poderoso sabio rico que le pueda creer el obispo yo soy nada soy escalerilla hoja seca soy basura soy hoja seca yo no valgo nada y le dice mi madre a nuestra madre oye hijo déjame entender que muchas cosas mucha gente rica y sabio y poderosa tengo pero es justo y necesario que tú cumplas esta misión este es nuestro Dios muchachos cuando estaba en la cruz allí estabas tú cuando él estaba en el huerto de los olivos allí estabas tú cuando él estaba en la cruz cuando estaban los clavos allí estabas tú y Jesús decía fija cuando lo escupieron allí estabas tú y Jesús dijo si acepto por él si acepto por ella y también ahí están tus hijos también ahí están tus hijas también ahí están tus amigos también ahí está tu familia también ahí están todos los pecadores si Jesús siempre es si cuando lo estaban flagelando ahí estabas tú y Jesús dijo si cuando le clavaron sus pies era fuerte el dolor pero cuando aparecías tú él dijo si cuando se burlaban aquellos dos hombres cuando se burlaban los homos sacerdotes cuando lo aventaban cuando cayó ahí estabas tú y él dijo si cuando llegó el momento cuando era las espinas cuando llegó la burla cuando todo ahí estabas tú y él dijo si hágase ahora tú es el momento vívelo únete sumérgete en ese momento tan bello tan especial como lo han hecho tantas almas como él lo quiere tengo sed de las almas vamos a pedirle a Dios con este ritmo con estas notas con esta alabanza dejemos que nuestra alma se eleve dejemos que nuestros ojos dejemos que nuestros oídos como decimos Dios es todo Dios es todo yo soy nada ven divina voluntad en mi mente en mi alma en mi corazón en mi circulación así también dejémonos dejemos que él vea entre y nosotros entrar en él dejemos vamos a sumergirnos vamos a sumergirnos en este momento tan bello y tan especial vamos con esta alabanza que la sigue haciendo nuestro hermano en este momento para él es sólo él y yo juntos nos elevamos nos amamos vamos en ese caminar de la pasión yo agarrando los clavos yo agarrando la cruz yo agarrando las espinas y diciendo sí Jesús y yo agarrando todo lo que hay sí Jesús aquí estoy y por las almas y por mi familia y por el mundo y por la iglesia y por los sacerdotes y por las religiosas y por los enfermos y por los jóvenes y por los pecadores y por la conversión de las almas y por los que no creen y por los que vienen sí sí fían hágase dejar poner yo entro Jesús entro me sumerjo me abandono me dejo crucificar me dejo me abandono en ti me abandono en los clavos me abandono en las espinas me abandono en esos momentos tan grande tan bello pero díselo tú vamos a dejar que esta alabanza nos ayude díselo tú con tu mente con tu alma con tu corazón con tus pecados con tus problemas con lo que estás viviendo ahorita con aquella personita que perdiste con aquella familia con aquel esposo con aquella enfermedad con aquello que te quita la paz con aquellas tentaciones con aquellas cosas que te han vuelta y pónselas a Dios déjaselas allí y verás las cosas grandes y bellas que Él puede hacer si dice que meditando su pasión y entrando en su pasión Él es capaz de frenar y de cubrir y de salvar al mundo de muchos flagelos ¿qué no hará por tu alma? ¿qué no hará por tu espíritu? ¿qué no hará por tu vida? si tú eres sus ojos si tú eres la niña si tú eres así como Luisa que la agarra la abraza y mora dentro de ella así en tu corazón vamos a pedírselo vamos a decírselo vamos a suplicárselo a través de esta alabanza a través de esta alabanza Me encuentro solo y sin compañía, todos me han abandonado. Un hijo amado me ha traicionado, y aún así su beso no lo he rechazado. Me conducen hasta Pilatos, que él me somete a ser flagelado. Mis carnes van cayendo a pedazos, se pueden ver mis huesos, estoy todo llagado. Déjame atarte con las cadenas de mi amor, no ves que lloran mis ojos y me sangra el corazón. Déjame atarte con las cadenas de mi amor, no ves que lloran mis ojos y me sangra el corazón. Por ti. Déjame atarte con las cadenas de mi amor. Soy coronado pero con espinas, soy objeto de burlas y desveciado. Me dicen adivina quién te ha golpeado, qué dolor yo siento, no soy amado. Me llevan por caminos pedregosos, me empujan y siento los latigazos. La cruz es pesada y tres veces caigo, y me levanto por ti, porque te amo. Déjame atarte con las cadenas de mi amor, no ves que lloran mis ojos y me sangra el corazón. Déjame atarte con las cadenas de mi amor, no ves que lloran mis ojos y me sangra el corazón. Déjame atarte con las cadenas de mi amor, no ves que lloran mis ojos y me sangra el corazón. Déjame atarte con las cadenas de mi amor, no ves que lloran mis ojos y me sangra el corazón. Me han clavado las manos y pies, tengo el rostro hinchado y ensangrentado. Déjame atarte con las cadenas de mi amor, no ves que lloran mis ojos y me sangra el corazón. Y no hay nadie que me lo limpie, ya no parezco un hombre sino un gusano. Mi corazón lo han traspasado, ya no queda más sangre toda la he entregado. Ven a mis brazos que te he salvado, levanta tus ojos, yo siempre te he amado. Ven a saciar en mi sangre la sed de tantas pasiones, la sed de tantos placeres y de tantas ambiciones. En ella encontrarás el remedio para tus males. Aprende del heroísmo de mi amor, aprende del heroísmo de mi amor. Déjame atarte con las cadenas de mi amor, no ves que lloran mis ojos y me sangra el corazón. Déjame atarte con las cadenas de mi amor, no ves que lloran mis ojos y me sangra el corazón. Déjame atarte con las cadenas de mi amor, no ves que lloran mis ojos y me sangra el corazón por ti. Gracias Jesús, gracias por estos momentos de vida, por estos momentos de intimidad, por estos momentos que me das de beber de esa agua viva. Por estos momentos que me das de veras Jesús, de fortalecer mi voluntad, pero sobre todo de fortalecerla con la tuya. Ven Señor, tú eres todo, yo soy nada. Hoy quiero renovar mi fía, hoy quiero decir que se haga tu voluntad. Mi voluntad es débil Jesús. Es débil como aquella hoja que cualquier viento, cualquier aire, la mueve y la sacude. De veras Jesús, ¿por qué me amas tanto? ¿Por qué de veras me invitas a quitar esos clavos y que queden sanas tus heridas? ¿Por qué me invitas a quitar tu corona de espinas y que todo pueda ser transformado? ¿Por qué me invitas a entrar a tu costado? ¿Por qué me invitas a la flagelación? ¿Por qué me invitas Jesús? A ser todo diferente en mi vida, en mi alma y en mi corazón. Y todo es amor, amor eterno, de veras siempre es el amor. Por eso gracias por estos momentos, ayúdanos de veras a hacer tu voluntad, en nuestras debilidades a seguir adelante, en nuestras luchas a salir del combate. Nadie como tú, Jesús, gracias por estos momentos te pedimos por toda nuestra iglesia. Te pedimos por nuestro Papa, por nuestros obispos, nuestros sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, fieles, por toda la humanidad. ¿Cómo hay necesidad de ti ahorita, Jesús? En todos los aspectos, todos los aspectos. La vida cada día más devaluada, la fe cada día más perdida, más pisoteada. Ahorita se creen tantas cosas, menos en ti. Y si se cree en ti, se cree en un Dios más cómodo, más práctico, más a la voluntad del hombre, más a la voluntad de la humanidad. La humanidad es todo lo contrario. La humanidad debe regresar a tu voluntad. La humanidad debe de vivir en tu divina voluntad. La humanidad debe volver a su Creador, a su todo, y todo lo encontrará y todo lo logrará. Gracias por estos momentos, todo lo que traemos, todo lo que somos, lo ponemos en tus manos, pero sobre todo en tu divina voluntad. Jesús, te quiero, te amo, te adoro, porque eres mi Dios, porque eres mi Señor y porque eres mi Salvador. Vamos a disponernos para recibir la bendición. Le pido a Dios que nos bendiga, que los bendiga a ustedes en sus necesidades, en sus hijos, en sus hijas, en sus problemas, en sus pecados, en sus lágrimas, en las almas de sus seres queridos, en sus negocios, en sus todo. Yo le pido a Él, que Él es todo y nosotros somos nada. Que Él es que el todo los cuide, los proteja, los bendiga y les haga crecer. De veras, muchachos, Dios sigue buscando almas que le ayuden en esa sed que tiene de las almas. Primeramente, tiene sed de mi alma, de la tuya. Aviéntate, sumérgete y luego después, ayúdale a rescatar almas y verás cuántas maravillas Dios te puede dar. No podemos irnos directamente a la resurrección. No podemos irnos directamente al cielo, a subir. Necesitamos, de veras, pasar por toda la etapa de Jesús, pero muy en especial en su pasión. Amémosla, meditémosla, vivámosla y pidámosle a Dios que nos conceda las gracias a través de este gran regalo que nos concede y nos deja a través de Luisa Picareta. Tenemos, pues, la intención, tengo la intención de que Dios los bendiga y que les conceda lo que hoy le piden en su corazón a ustedes, a sus familias, a sus amigos y en todas sus necesidades. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Concédenos, venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias, Jesús. Por la oportunidad que me das de estar contigo en esta tarde. Cómo es importante la intimidad contigo. Cómo es importante de ver a saber, Jesús, que hay en lo más profundo de tu corazón. Gracias por invitarme a la fe. Gracias por invitarme a conocerte. Gracias por invitarme, sobre todo, a ser parte de tu pasión. Señor, mi naturaleza no quiere, mi historia no quiere. En esta vida, en el mundo, no me permite entrar en tu pasión. Dame la fuerza. Dame la gracia. Dame la oportunidad, Señor, de entrar en ese fruto, en ese camino tan bello de tu pasión. No hay resurrección sin la pasión. No hay redención sin la pasión. No hay cambio de vida sin la pasión. Es más, no hay salvación si no se vive tu pasión. ¿Quién soy yo para que te fijes en mí? Tú conoces todo lo que tengo y lo que soy. Mis cualidades, mis virtudes, mis defectos, mis errores. Tú conoces mi familia. Tú conoces mis seres queridos. Tú conoces todo lo que soy, desde arriba hasta abajo. Todo mi pasado, mi presente y mi futuro. Pero, sabes, Jesús, hoy quiero decirte sí. Hoy quiero decirte hágase. Hoy quiero decirte fía. Que se haga siempre tu divina voluntad. Ven, ven a la mía. Fúndete a la mía para que entonces mi voluntad pueda ser fuerte. Para que mi voluntad pueda ser lo que tú digas. No es fácil con mis miedos, con mis temores, con mis pecados, con mis heridas, con mi fragilidad. Con todo lo que tengo, con mis luchas. Pero si tú te has fijado en mí, aquí estoy. Solo no puedo. Lo necesito de ti. Por eso, gracias de veras por este regalo que me das. Ayúdame a amar la cruz. Ayúdame a valorar y a descubrir el secreto de los clavos, de tus heridas, de la flagelación, de las espinas. De todo lo que hay en lo más profundo de ti. Sé que ahí es la fuente de la vida. Sé que ahí es la fuente de la conversión, del amor, de la redención, de tu reino. Y sobre todo, de la vida eterna. Haz crecer mi fe. Haz la firme, haz la fuerte. Te pido por mi familia, por todos aquellos que están alrededor, por el mundo, por la humanidad, por todas las almas, por los jóvenes, los niños. Por todo lo que hay, muy en especial por tu iglesia. Cuídala, protégela, bendícela, guíala, purifícala. Y a la hora de las pruebas, a la hora de las caídas, a la hora de las escudidas, no la dejes sola. Te pedimos por nuestro Papa, por nuestros obispos. Cuídalos a los pastores, llénalos de amor, de sabiduría, a los que puedan vivir en tu divina voluntad. Nuestros sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, seminaristas. Nadie como tú, Jesús, gracias de veras por este momento, gracias por este regalo que me das esta noche. Yo quiero decirte de veras, Jesús, gracias por invitarme a quitar los clavos. Gracias por invitarme a quitar espinas. Gracias por invitarme a entrar a tu costado. Gracias por invitarme a este momento tan bello de la pasión. Pero sé que también de la resurrección. Hoy de veras, Jesús, con lo más profundo de mi alma, de mi vida y de mi corazón, te digo, te quiero, te amo y te adoro. Porque eres mi Dios, porque eres mi Señor y porque eres mi Salvador. Con la alabanza, retiro a mi Señor y lo llevo al Sagrario. Yo quiero entrar en ese mar de luz sin fin Y recorrer tu vida, oh Jesús, delicio al fin Quiero fundir todo mi ser, mi voluntad y mi querer Y en esa luz me hace renacer Quiero girar y Dios glorificarte en tu creación Y endulzar las penas de tu corazón Corresponder todo tu amor Darte el honor y adoración Y todo aquello que nuestra madre te dio Te quiero dar 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 Te quiero dar